El presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Hermes González, y el abogado de esta, se presentaron en las instalaciones del Centro Penal de Pocosí, más conocido como La Leticia, para visitar al reo golpeado en celdas judiciales por custodio del OIJ. El objetivo era conocer el caso y realizar una reunión con Mayro Enjoel Cabrera Calvo para que les expusiera lo ocurrido. Ellos no descartan llevar el caso a instancias internacionales para exponer la violación a los derechos del privado de libertad. Tenemos gran preocupación, como dije hace unos días, sobre la situación de este privado de libertad, su integridad física y su seguridad en este centro penal. No solo somos nosotros, sino que hay organizaciones de derechos humanos que se han dado cuenta de la situación que se generó aquí en Costa Rica, y organizaciones de México, Nicaragua, e incluso Amnistía Internacional y del Ecuador han estado comunicándose con nosotros de la evolución de la situación de este privado de libertad, de Mayro. El ataque en contra del reo se dio el pasado jueves en horas de la mañana, cuando Cabrera se dirigía a una audiencia por una causa por robo agravado. Al parecer discutió con uno de ellos que finalizó en un pleito dentro de la celda, en donde le quebraron el brazo. Por este hecho, siete custodios fueron suspendidos por tres meses de sus funciones mientras se sigue la investigación. ¡Suscríbete al canal!